Canciones tan hermosas ¿Te acuerdas de verdad de esto? ¿Cuántas chicas enamoraste? Ay, sí La misma que me dejaron Oh, oh, oh Oh, oh, oh No podrás vivir Un año sin tu amor Oh, oh, oh No podrás vivir Un año sin tu amor Oh, 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 oh No podrás vivir Volveré Lo que tú has perdido Ha comenzado para mi la oscuridad Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.